Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo este video para decirles que nuestro gran amigo Duxaty Van está participando en King of the World así que por favor necesitamos el apoyo de ustedes por favor dejen su voto, pueden dejar 10 votos diarios yo ya gasté mis 10 votos ya los he usado y ya no puedo seguir votando hasta el día de mañana tenemos 13 días para hacer que Duxaty Van llegue al primer lugar el premio es 5000 dólares y como el bien dice en su video el con Al Capón, Tuntún y Cotto van a ganar cierta cantidad para cada uno de los usuarios de la Xbox y PS3 y de PC así que por favor ayuden para que Duxaty Van gane en un día mire cuantos votos hemos llegado, 31.526 y tenemos que derrocar al que está en primer lugar ese chino cabro bueno espero, eso sería todo hasta que voten, soy su amigo Logan y nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego